Una persona produce en promedio un kilo de basura por día. El exceso de basura es un problema que nos afecta a todos. Por eso, es responsabilidad de todos reducir el impacto ambiental que genera. Reciclar es una forma de ayudar a cuidar el planeta. Un envase plástico tarda entre 100 y 1000 años en degradarse. Y por eso, reciclarlo es muy importante. En San Isidro, el plástico representa aproximadamente el 15% de la basura que se genera. Y es el material que más se recicla porque ocupa gran cantidad de volumen. Para lograrlo, es fundamental la separación de basura que cada vecino haga en su casa. Los plásticos domésticos que se pueden reciclar son envases de yogurt y quesos untables, sachets de leche, botellas de plástico, entre otros. Las bolsas con reciclables deben depositarse en los containers amarillos. En San Isidro hay más de 600 en todas las localidades y se apunta a llegar a 2000 en el corto plazo. Cada container tiene una capacidad de 800 a 1000 litros y son totalmente ignífugos. Es fundamental que estas bolsas se depositen dentro de los containers de reciclaje y no en la vereda, porque el viento o la lluvia pueden arrastrarlas y tapar sumideros o contaminar el río. Cuando los containers están llenos, un camión diferente al de recolección de residuos los vacía y lleva todo el material reciclable a una planta. Esta logística está a cargo del municipio. Una vez que el plástico llega a la planta, se clasifica, se funde, se eliminan impurezas y se divide para ser reutilizado. En San Isidro se procesan más de 20 millones de botellas de plástico al año, que equivalen a más de 600.000 kilogramos de plástico, volumen con el que se podría, por ejemplo, llenar 5 aviones Boeing 747. Es fundamental el compromiso ciudadano. Por eso el municipio instaló tachos diferenciados en oficinas públicas, plazas y centros comerciales. Además, para fomentar esta actividad, San Isidro implementa una ecotaza, un impuesto que el municipio cobra a comercios que no reciclan y que utiliza para financiar este proceso. También trabaja en conjunto con ONGs que se dedican al cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, dictando talleres, charlas educativas y difundiendo campañas de concientización. Reciclar es responsabilidad de todos. Es tiempo de ponernos en acción. San Isidro Recicla. San Isidro Recicla.